Tengo malas noticias para ti. La cartelera de este viernes trae a los cines la esperadísima Joker de Todd Phillips, la última producción de José Luis Garci, titulada El Crack Zero, la película 17, dirigida por Daniel Sánchez Arevalo, y el filme holandés La Directora de Orquesta. Joker ha generado muchísima expectación desde que se anunció su realización. Esta cinta atípica que narra la historia de un demente ignorado por la sociedad y que acabará convirtiéndose en uno de los villanos más famosos de la historia, ha sido muy aplaudida por la crítica y además ha recibido el león de oro en el Festival de Venecia. Este viernes también se estrena El Crack Zero, lo último de José Luis Garci. Este drama de cine negro narra una historia de misterio ambientada en la época de la transición española y es además precuela de la película El Crack, que fue estrenada por Garci en el año 1981. Gran personalidad. Otro reconocido director español, Daniel Sánchez Arevalo, estrena 17, donde narra la historia de un adolescente insociable y poco comunicativo que, tras comenzar una terapia con perros, vivirá un nuevo giro en su vida. Por último, llega a los cines españoles la directora de orquesta, una película dirigida por la cineasta María Peters y que cuenta la historia de Antonia Abrico, que sueña con dirigir una orquesta, pero que encuentra dificultades para conseguirlo por ser mujer.